de la República, don Víctor Manuel Villalobos, a quien le doy la bienvenida señor secretario, gracias, muy buenas noches gracias por acompañarnos Buenas noches, igualmente me da mucho gusto participar en esta silla roja y estoy a sus órdenes Gracias, gracias señor secretario, hay tanto que hablar en relación al campo mexicano don Enrique Quintana, muy buenas noches ¿Qué tal, Leo? Buenas noches, buenas noches los dos, Víctor, bienvenido secretario Un gusto Enrique, gusto saludarte nuevamente Y don Víctor Piz, bienvenido muy buenas noches ¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches saludos a todos, Enrique, buenas noches secretario Villalobos, un gusto buenas noches Un gusto Víctor, gusto saludarte La pandemia ha sido tan pues, tan brutal en tantos sentidos secretario, no solamente para la vida de millones de seres humanos en el planeta que han tenido que cambiar sus hábitos de trabajo de estudio, de actividad económica de comercio la forma en que ha golpeado a los sistemas de salud de muchos países y que ha cegado la vida de pues ya de más de un millón de personas en el planeta entero y a veces voltear a ver al campo a este sector vital y prioritario para la alimentación de todos nosotros resulta como secundario cuando pues es muy importante por eso hemos decidido realizar este diálogo secretario Villalobos para echar una ojeada cómo está el campo mexicano es uno de los pocos tal vez el único o de los sectores económicos en México que ha tenido un crecimiento en los últimos años y en los últimos meses la actividad agrícola ha estado a la alza y hacer una reflexión en este sentido sobre todo en el marco del T-MEC y las nuevas regulaciones que entrarán en vigor y buena parte de los temas que están en debate en torno al campo yo le pediría que arrancáramos si le parece bien cómo le ha ido al campo mexicano en los últimos dos años y cómo nos ha ido justamente en tiempos de pandemia si es tan amable claro claro que sí en primer lugar bueno efectivamente y haciendo eco en tus comentarios yo quisiera si me lo permiten en primer lugar mandar un saludo a nuestro presidente fuerza presidente porque lo necesitamos y sabemos que ya está en ese proceso de recuperación claramente la pandemia nos agarró por sorpresa no solamente a nuestro país agarró a todo el mundo y pues no hay un libro donde leer cómo proceder en esta situación donde claramente hay impactos sin duda y lamentable la pérdida de vidas humanas impactos desde el punto de vista de la salud las capacidades de todos los países sean países desarrollados ricos con economías digamos crecientes igual que los países menos favorecidos hemos sido afectados en todos sentidos entonces aquí claramente tenemos un impacto de índole de salud humana y también consecuencia de problemas económicos que pues hemos padecido en el año pasado y que seguro se continuarán vamos a tardar en tener una recuperación de sentido particularmente en el aspecto de la agricultura queda claro que nosotros como sector no podíamos agregar a la ya complicada situación de salud y económica en una crisis alimentaria y ahí que los productores los agricultores los campesinos de nuestro país pues nunca bajaron los brazos y digamos que acuñamos este concepto o esta esta política esta visión de que el campo no se detiene y efectivamente no se detuvo prueba de ello es que pues como bien lo señalas Leo nosotros sí crecimos nosotros continuamos este crecimiento como sector primario y pudimos garantizar la alimentación de nuestra sociedad no hubo compras de pánico no hubo digamos precios que pudieran estar fuera de control de modo que cerramos el año el año complicado un año crítico lo cerramos con crecimiento y yo diría con un claro reconocimiento a los héroes de la patria aparte de los médicos los que están en frente al combate al COVID los que están también garantizando la seguridad alimentaria en nuestro país bien muy bien Enrique si eres tan amable por favor secretario ese es el balance de 2020 como dice se dio a conocer hace poco el dato del producto interno bruto en México y efectivamente el único que se salvó con un crecimiento del 2% fue el sector primario constituido principalmente por el el ámbito agropecuario así que pues se mantuvo el ritmo y se logró la hazaña de seguir creciendo aún en este contexto pero pues viene el 21 y el 21 no pinta fácil y arrancamos el año secretario con una noticia que preocupó a diversos agricultores que es el decreto para la eliminación gradual del uso de un herbicida que se emplea de manera muy generalizada en casi todo el campo el gilfosato motivo de mucha polémica tiene ya tiempo no solo en México en diferentes lugares que ha habido una polémica en torno a la conveniencia o no del uso de este herbicida sin embargo he escuchado a diferentes agricultores pues muy preocupados por el impacto que este cambio puede tener en la producción porque no va a ser fácil el reemplazo se plantea en el decreto que salió en los primeros días del año el buscar sustitutos de carácter orgánico de carácter natural pero pues el reto no está nada sencillo ¿qué nos puedes decir al respecto secretario? ¿Cómo no Enrique? Qué bueno que haces esta pregunta porque es muy importante en el contexto mismo del decreto pues hacer algunas aclaraciones en primer lugar quiero señalar que la Secretaría de Agricultura tiene y está clara en que va a cumplir plenamente lo que el propio decreto demanda y con las facultades y las responsabilidades que tiene la agricultura particularmente la Secretaría pues estamos preparados para ello en primer lugar si me permites yo quisiera compartir con ustedes algunas cifras en el 2019 el campo agrícola tuvo una una extensión una superficie de poco más de 20.6 millones de hectáreas en esta gran superficie pues se cultivan digamos una gran diversidad de especies que pues garantizan toda nuestra producción 14.6 millones de estas de esta superficie es de temporal o sea está de alguna forma dependiente y se determina su producción a través de la de la precipitación pluvial y 6 millones son de riego estamos hablando de la agricultura comercial esta gran superficie ocupa y se requiere aproximadamente o tradicionalmente más o menos de los agroquímicos que garantizan esa producción vale decir que los agroquímicos bien utilizados como sabemos todos este en cualquier producto y reconociendo por otro lado que no hay tecnologías con riesgo cero pues lo que tenemos que hacer es un manejo adecuado de estos compuestos porque estos son los que acompañan en este paquete tecnológico a garantizar la seguridad alimentaria y la productividad el glifosato es el herbicida más usado en México y en el mundo desde hace más de 40 años es un compuesto que se ha venido desarrollando que se desarrolló y que tiene una serie de características que lo han hecho pues el producto químico como digo de más uso en particular en el caso de México el 35% del glifosato que se importa se utiliza en el cultivo del maíz y una gran proporción el 48% se utiliza en el flujo sureste de modo que pensar y como bien lo establece el decreto en la búsqueda de las alternativas para sustituirlo y para eso da un plazo hasta el último de enero del año 2024 pues es una tarea que si bien es importante en términos de ir sustituyendo compuestos químicos por compuestos más digamos más sustentables o más a menos con el ambiente pues nosotros estamos de acuerdo y sabemos por otro lado que es una tarea nada fácil porque se ha venido tratando de hacer en otras partes del mundo particularmente la Unión Europea y en ese sentido pues nosotros vemos y sabemos que no hay un sustituto hoy día que reúna las características que buscamos en este tipo de compuestos sea menos o no daño a la salud humana menos impacto a los recursos naturales al ambiente pero también una importante parte es el impuesto te diría que un paquete tecnológico más o menos que reúna los compuestos que se utilizan para el combate de plagas de herbicida mismo más o menos cuesta entre el 9 y el 31% del costo total de la por hectárea para producir los cultivos de ahí que pues es importante también que tengamos una alternativa que pues sea económicamente atractiva para los productores entonces como Secretaría de Agricultura en resumen estamos claros de que hay un decreto estamos claros que tenemos un tiempo para que el CONACYT que es la instancia responsable para llevar a cabo las investigaciones que eventualmente podrían plantear alternativas de sustitución para el glifosato y estamos claros que también en tanto no tengamos este compuesto disponible para fines comerciales pues se seguirá importando eso es digamos la situación en que nos encontramos y yo creo que el decreto es claro en ese sentido y aquí aprovecharía pues para dar ese mensaje de tranquilidad a los productores porque si hay una sustitución gradual que todos buscaríamos pues entonces estaremos pensando en acompañar a nuestros productores con el paquete tecnológico la capacitación en fin todo lo que acompañaría a la búsqueda de esta agricultura sustentable para darle un poquito de contexto a la audiencia secretario Villalobos porque hay mucha literatura y muchos estudios y argumentación en ese sentido de qué daños produce el glifosato y qué perjuicios causa al medio ambiente por favor bueno como como todas las moléculas químicas obviamente un mal uso o un uso o un abuso en los volúmenes o excesiva aplicación puede contaminar los mantos acuíferos puede también afectar en las aplicaciones a los jornaleros que lo aplican si no toman las medidas adecuadas a través de daños físicos en la piel o en las vías respiratorias puede también insisto en las aplicaciones excesivas también generar problemas de resistencia si las plagas y en este caso las malezas están permanentemente expuestas a la herbicida a la postre pueden adquirir mecanismos de tolerancia y entonces perderíamos la capacidad digamos de eliminación de las malezas porque es importante eliminar a las malezas porque estas compiten por el agua compiten por el sol compiten por los nutrientes del suelo y si nosotros en el cultivo del maíz agregamos fertilizante para tener una mejor cosecha una parte importante de las malezas digamos lo asumiría y en consecuencia pues estamos haciendo una competencia que no está canalizada lo que queremos que es el incremento de la producción entonces el combate a las malezas es fundamental es básico para garantizar una buena producción entonces aquí lo que necesitamos es hacer como señalaba anteriormente pues una práctica agrícola adecuada que evite contaminar los malos acuíferos que se maneje adecuadamente en los volúmenes que se establecen en las etiquetas para que reduzcamos los riesgos como ya señalaba pues todo tiene riesgos lo importante aquí es que en las buenas prácticas agrícolas pues se se tome en cuenta que está el uso de los agroquímicos como parte de los paquetes tecnológicos estén manejándose en forma adecuada correcto don Víctor Piz por favor gracias Leonardo regresar un poco al inicio secretario ya Enrique mencionaba los datos de crecimiento económico que se conocieron hace poco en donde el caso del sector primario destaca con un crecimiento del 2% en 2020 porque contrasta ¿no? la economía mexicana cayó 8.5% el sector industrial 10% y los servicios casi 8% pero además hubo otro dato que destacó también en días recientes que fue la información de balanza comercial revelan estos datos que por primera vez desde 1980 las exportaciones agropecuarias superaron a las exportaciones petroleras 18.700 millones de dólares contra 17.400 millones según datos del INEGI la pregunta concreta secretario es si esto ese reflejo de que el sector agropecuario en México es de alguna manera un caso de éxito pues definitivamente si lo vemos así los datos digamos al cierre de noviembre los comparto con ustedes bueno tuvimos 35.903 millones de dólares en exportaciones lo cual es un aumento del 4.7% con relación al año anterior también es importante señalar que se redujeron las importaciones en un 6.9% lo que nos se ubicaron en 24.470 más o menos 7 millones de dólares o sea nos da un superávit de 11.432 millones de dólares que efectivamente como bien lo señalas pues es una cifra histórica no se había dado porque bueno el sector efectivamente a través de esa oferta de productos a toda esta digamos a los países que están demandando nuestros productos por la calidad por la inocuidad pues han venido reconociendo esa calidad y han demandado estos productos ¿por qué se da o por qué pensamos que se está dando este crecimiento? yo pienso en primer lugar bueno pues México está diversificando su mercado nos hemos dado a la tarea de buscar otros destinos a nuestros productos de la mejor calidad como son los países asiáticos los países árabes recordarán pues el año pasado firmamos con China con mi homólogo ministro de agricultura firmamos protocolos para la exportación de plátano y de sorbo estamos en las negociaciones para las vísceras de cerdo de pollo que es un mercado propiamente inagotable y la verdad es que hemos venido teniendo respuestas muy favorables en mucho por el trabajo de nuestros productores y la calidad de nuestros productos ¿por qué se da insisto en estas condiciones? yo creo y pienso que la gente está reconociendo y sobre todo como consecuencia de la pandemia está comiendo en casa y está comiendo bien por un lado se piensa que la cerrada de los restaurantes los hoteles etcétera minimiza mucho la demanda de productos en el campo pero lo que ha venido ocurriendo al menos es lo que nosotros estamos detectando es que se ha venido demandando productos que de alguna forma son más saludables más sanos más inocuos y eso es lo que México ofrece y eso es lo que México yo diría tenemos que y nos sentimos orgullosos de conocer que somos altamente competitivos en la calidad de nuestros productos sea que estemos hablando de hortalizas de rutas de cárnicos en fin ese es yo diría un reconocimiento muy claro a la calidad de los productos y al trabajo de nuestros productores muchas gracias secretario déjenos hacer una pausa muy breve aquí vamos rápidamente a mensajes y regresamos con más estamos con el señor secretario Víctor Manuel Villalobos de Agricultura y Desarrollo Rural volveremos informar es darle voz a esos acontecimientos que diariamente cambian el mundo la precisión de cada noticia me permitirá ser el intermediario entre ustedes y esas difíciles complejas o alentadoras realidades cada tarde usted y yo descubriremos nuevas verdades a las 17 con Omar Cepeda de lunes a viernes 5 de la tarde el financiero Bloomberg información con poder vamos a ver si nos alcanza el tiempo para abarcarlo todo secretario está el tema el agua el tema de los subsidios el tema de las uniones de campesinos y de productores que demandan mayor apoyo del gobierno ahora hablamos de eso pero le quisiera pedir una reflexión más de fondo esta premisa del campo autosustentable que venimos escuchando hace más de 50 años en México y que recientemente en el inicio de esta administración volvimos a escuchar en voz del presidente y de otros líderes diciendo que el campo mexicano tenía que ser 100% autosustentable reducir las importaciones etcétera esto es es vigente hoy en día en el mundo globalizado del intercambio de mercancías y sobre todo en el marco de nuestro acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá que dice usted de esto secretario que bueno que lo mencionas este bueno el concepto que se ha venido manejando por parte de la Secretaría y del Gobierno de Autosuficiencia Alimentaria en ese sentido permíteme en primer lugar señalar que la FAO la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación ha venido señalando que los países o recomendando que los países deberían tener una capacidad productiva de sus productos básicos alimentarios superior al 60% en ese sentido pues el interés y la necesidad de los países se orienta mucho a la búsqueda de una autosuficiencia de sus productos básicos alimentarios que podría rebasar el 80% en otra suerte un país que dependa en mucho de la importación de sus productos básicos es un país pues que tiene pues digamos riesgos en cuanto a garantizar la seguridad alimentaria de su sociedad la FAO señala si efectivamente entre 70 80% de autosuficiencia de sus productos básicos sería lo que debería aspirar los países importamos más o menos 17 millones de toneladas mucho de esto yo diría en la totalidad maíz amarillo porque somos autosuficientes ya se ha señalado el maíz blanco más o menos producimos la totalidad del maíz que consumimos para consumo humano naturalmente para tortillas en alta proporción pero hay una serie de destinos industriales y pecuarios y para lo cual se utiliza pues un maíz más comercial de menos calidad y que se distribuye para diferentes destinos principalmente hay que decir lo pecuario y ese es el que importamos la relación como bien lo señalas en términos de nuestros socios comerciales particularmente con Estados Unidos pues es entendible porque nosotros estamos en la búsqueda de la autosuficiencia de un producto básico y en ese sentido yo no anticipo que haya o que pueda haber algún problema o algún debate en esta ambición en este objetivo que tiene el campo mexicano Muy importante esta descripción del panorama y de la estrategia de hacia dónde vamos Enrique Víctor déjame regresar un poquito a la coyuntura a propósito de decretos de principio de año con el asunto del maíz transgénico junto con el tema del gilfosato también apareció un decreto que prohíbe el maíz transgénico en México es una decisión que se ha tomado se hizo efectiva a través de este decreto pero queda un poco la duda de qué pasa con las importaciones justamente por lo que decía somos grandes importadores de maíz amarillo y pues queda siempre la duda de en qué medida ese producto que estamos trayendo de otros lugares Estados Unidos de Brasil en fin de otros puntos pues no no tiene justamente un origen transgénico y si es factible controlarlo sin afectar de manera significativa cadenas de producción que utilizan el maíz como insumo desde la industria refresquera la industria de pastas como dices la industria ganadera que lo utiliza masivamente creo que vale la pena detenernos en este asunto del maíz transgénico Víctor claro que sí tiene mucha relación con lo que acabo de señalar primero vale decir y es importante que se sepa que el maíz que importamos es transgénico más o menos estamos pensando que como lo importamos de Estados Unidos posiblemente el 80% del maíz amarillo que importamos es transgénico en ese sentido fortalece el interés de México de poder producir maíz de mejor calidad que sin duda lo producimos que el que se importa y que sea lo transgénico en ese objetivo está orientada mucho esta búsqueda de la autosuficiencia en el caso de maíz en el en el contexto del del decreto cuando se habla de la prohibición del uso de semilla y de maíz para consumo humano y hay que aclarar que está claramente especificado para consumo humano sería hasta el último de enero de 2024 lo cual insisto refuerza mucho la necesidad de que México vaya produciendo y aspirando a la autosuficiencia de maíz en la medida que podamos desarrollar nuestra capacidad productiva en este sentido pues insisto refuerza mucho lo que yo señalaba anteriormente o sea como un objetivo meta de la estrategia productiva de la secretaría iremos progresivamente sustituyendo el maíz importado con maíz de mejor calidad la industria mexicana y la industria pecuaria claro que comprará todo el maíz mexicano que se produzca por su calidad por su por su logística pero sobre todo en función muy importante porque va a fortalecer mucho en la seguridad en la cadena alimenticia sobre todo en sus destinos hacia el sector pecuario el maíz transgénico en México está prohibido su producción su siembra desde el 2013 de ahí que pues en el propio decreto hace referencia a su prohibición cuando en realidad no se cultiva en México por otro lado vale también decir creo que es muy importante que la la industria pecuaria va a tener una demanda cada vez mayor por lo que ya estamos viendo en términos de la demanda de cárnicos en términos de la demanda de huevo en términos de demanda de mercado nacional que nos interesa mucho seguir atendiendo obviamente pero también lo estamos anticipando en la exportación particularmente cárnicos hacia los países asiáticos somos optimistas de que vamos a tener un año aspiramos a tener un año similar al año anterior al año pasado y conservadoramente esperamos tener estos números insisto similares a los de 2020 de ahí que queremos y estamos convencidos de que acompañando los procesos de producción los paquetes tecnológicos la agricultura sustentable la cual ya hice referencia pues si vamos a ir disminuyendo la dependencia en la importación de maíz amarillo de los Estados Unidos principalmente y entendemos que esa es la meta es decir hacia allá hacia allá es la estrategia ya nos dirá secretario un momento más que tan viable es y a qué plazo Víctor Piz por favor sobre lo mismo tengo aquí un dato que publicó el secretario de Villalobos se prevé que en 2020 se haya alcanzado un volumen de producción récord de 291 millones de toneladas de alimentos nos dice él que bueno si aumentamos la producción de alimentos en 10 o 9 millones de toneladas quiere decir que llegaremos a unos 300 millones me corrige ahora el secretario y eso permitirá que nuestra capacidad de autosuficiencia o de producción se incremente del 60% al 70% más o menos que es el estándar sugerido por la FAO pero más allá del maíz secretario recuerdo que el presidente López Obrador planteó como meta que al final de su administración pues ya no dependiéramos de importaciones de materias primas alimenticias de granos que seguimos importando de cereales que seguimos importando no sé si esa meta todavía sigue firme o lo ideal sería pues sí reducir en la medida de lo posible la dependencia alimentaria que tenemos todavía del exterior efectivamente esta es una una meta que está en proceso está en curso y tenemos ya resultados tal vez los más significativos están en función de la respuesta que ha dado la productividad al programa de precios de garantía donde tenemos cuatro cultivos y tenemos también la leche la leche en polvo los cuatro cultivos son maíz frijol arroz y trigo harinero y la leche que importábamos aproximadamente el 30% más o menos 1800 millones de dólares todavía en el 2018 y me da gusto decirles que eso se redujo el año el año 2019 y el año que terminó el año 2020 ya no importamos nada de ningún kilo ni un solo kilo de leche en polvo todo esto fue producido gracias a que pues se ha fortalecido se ha formalizado la regulación del precio como un precio piso en el caso particular de la leche de 8 pesos con 20 centavos por litro entonces por otro lado yo señalaba en el caso particular del maíz el maíz amarillo con el precio de garantía pues claramente estimula la producción no es un subsidio que va directamente al productor sino que es un estímulo al precio y de esta forma pues los productores ven certidumbre ven que ya tienen un precio pactado y van y atienden y sobre todo ofertan su grano cuando ya hay un precio de garantía yo les compartía que tenemos 1.3 millones de toneladas más de maíz producto de esta iniciativa también y tal vez mucho más significativo es el tema del arroz donde pues éramos propiamente dependientes de la importación de arroz y este se fue eliminando por la por el alto costo bueno el costo de producción versus el costo de la importación entonces se decidió en el tiempo por varias décadas de ir progresivamente evitando el cultivo del arroz y sustituyéndolo por la importación propiamente éramos importadores netos de arroz ya tenemos un incremento en la superficie producida de arroz en México que están llegando al 19% ya de oferta nacional entonces los datos que estamos ya recibiendo en las cosechas y hay que reconocer que esto es obviamente dependiendo de factores muchos de ellos para nuestro control lluvias temperaturas plagas etcétera de alguna forma creemos que vamos a poder tener números muy positivos particularmente en estos cuatro cultivos el frijol tiene una característica particular es un cultivo temporal de muy pequeña superficie de agricultores pequeños principalmente en los estados productores chihuahua durango zacatecas y tuvimos la sequía más extrema hace dos años el 19 fue un año verdaderamente crítico e impactó por ser una agricultura temporal la oferta de frijol el precio se nos fue muy arriba lo que hicimos el año pasado fue hacer una rápida respuesta a los productores sustituyendo el cultivo por algunos otros forrajes cebadas avenas etcétera pero lo garantizamos la producción de semilla para este año para este ciclo entonces con el con el INIFAP que es nuestro instituto técnico científico logramos ya garantizarle semilla certificada porque claramente no había oferta de semilla cuando no hubo posibilidades de sembrar en el producto de esta cequilla entonces digamos todas estas medidas algunas de ellas pues muy técnicas se tienen que venir desarrollando para garantizarle al productor que va a tener semilla y también que va a tener precios justos anticipadamente y aquí pues me da gusto decirlo estamos preparados para un ciclo agrícola que va a ser un poquito abajo de la media histórica en términos de precipitación pluvial pero estamos claro con la con la experiencia sobre todo de la sequía ya sufrida mucho mejor preparados para poder garantizar la productividad que se requiere la oferta de estos cuatro cultivos y también seguir pues produciendo la leche que pequeños muy pequeños productores están ofertando a través de nuestro sistema de Segalmex gracias secretario déjenos aquí hacer una nueva pausa de forma muy breve para regresar a más temas en torno al campo mexicano regresamos hay temas políticos muy sensibles en torno al campo secretario nos ha dado usted una una explicación muy precisa muy puntual muy técnica de de los cultivos de las semillas de los ciclos y de la del déficit de dónde reducir las importaciones y la estrategia que se está haciendo pero en el 19 vimos a movilizaciones de productores agrícolas de distintas partes del país reclamando al gobierno por subsidios y por fondos que en el pasado así se se estilaba se acostumbraba se le entregaban a productores para fomentar para subsidiar la producción el gobierno actual cambió de postura y cambió de estrategia sería muy importante que nos dijera dónde estamos en ese sentido qué modificaciones estratégicas se han hecho ahí y cómo está hoy la relación con estas uniones y estas entidades representativas de campesinos y de productores agrícolas por favor claro que sí bueno desde el desde el primer día que asumimos las responsabilidades en la secretaría pues fue muy clara la la instrucción y sobre todo la decisión de que los apoyos al campo iban a entregarse en forma directa sin intermediarios y sin corrupción y esa fue desde el principio la señal que mandamos a los pues a los líderes de todos estos grupos que eran pues la clientela ha sido a la secretaría era muy común y ustedes recordarán que se venía y se cerraba la secretaría se negociaba se negociaba muchas veces en términos de apoyos económicos o de este subsidios o de compra de maquinaria etcétera pero que desafortunadamente esto no impactaba y mucho menos llegaba a los a los verdaderos productores o sea que ya era un modus operandi que pues estaba claramente pues muy sesgado sobre todo este con un nivel de corrupción que no tenía como destino final la mejora de la producción o la productividad en el campo y de ahí que pues esta decisión que se toma tacantemente desde el primer día no hay apoyos a las organizaciones digamos a ese tipo de organizaciones que regularmente venían a gestionar recursos y que vivían casualmente o se sostenían a través de este esquema que muchas veces era un esquema casi de extorsión la secretaría sufría permanentemente de paros de cierres estábamos como como sector pues de alguna forma pues siempre atendiendo pues estas estas contingencias lo que hacía como consecuencias que me remaban presupuesto en proporciones muy importantes y que insisto no se veían reflejadas en los beneficios al campo al parar esto claro que hubo reacciones aquí tuvimos siempre la política de recibir a toda la gente nunca nunca le cerramos la puerta a ninguna organización social a ninguna organización de campesinos de productores también los atendimos en sus lugares de origen y los invitamos y los exhortamos a que todos los los intentos las buenas intenciones que iban en favor de la productividad iban a ser atendidos pero claramente sin intermediarios sin este ese esquema que pues muchos años estuvo fortalecido ya por un por un mecanismo que insisto pues ya callaban en las extorsiones entonces se paró se paró y este me da gusto compartirles que en el en el primer año de gobierno nunca nos cerraron la secretaría tuvimos este diálogo venían hablábamos les invitamos y nos íbamos al campo a este a través de los programas de este que tenían esa orientación que siguen teniendo esa orientación social los los implementábamos con aquellos que hicieron y que finalmente se sumaron a esta política de gobierno la la orientación social de la secretaría desde el punto de vista de los programas estratégicos que son cuatro tiene ese ese fin tiene como objetivo primordial sacar de la pobreza a la gente más pobre del campo y ustedes bien lo saben la gente más pobre está en nuestro sector desafortunadamente los indígenas los campesinos los jornaleros pues viven al día y este y pues esto ha ocurrido por muchas décadas entonces este gobierno tiene la determinación de sacar de la pobreza a través de fortalecimientos de su capacidad productiva y a través de nuestros programas sociales y en ese sentido la entrega es directa la entrega es con acompañamiento técnico y tenemos ejemplos donde pues esto ya empieza a dar resultados y yo destacaría el caso por ejemplo del programa de fertilizante en Guerrero donde pues el campesino ahora ya defiende el programa tuvimos en el primer año experiencias inclusive de robos de secuestros de amenazas pero hoy día afortunadamente me da mucho gusto compartir con ustedes el hecho de que me llaman para pedirnos que les prestemos bodegas porque tienen mucho país entonces esto ¿qué es lo que ocurre? al final de cuentas sumarlos apoyarlos acompañarlos técnicamente hicimos análisis de suelos les dimos las dosis adecuadas de fertilizante les proveímos de análisis y asistencia técnica y este ya están los resultados pensamos que Guerrero que es donde hay una pobreza extrema particularmente en la sierra pues son gente que ha venido pues sumándose reconociendo y son aliados son aliados del programa el programa es de ellos ellos están conscientes y claros de que la medida que va en esa dirección del programa no nos sentimos completamente satisfechos todavía podemos cada año vamos a seguir mejorando el presidente de la república yo diría gracias a los resultados que mostraron nuestros productores de Guerrero ahora estamos ampliando este programa a Morelos a Tlaxcala y a Puebla no a todos los estados porque no tenemos suficientes recursos pero este es un paso muy importante como resultado de este pues de no seguir insisto dando recursos a líderes que finalmente no responden a sus propios productores campesinos y que este pues nunca llega a ese recurso ahora es directo ahora es con asistencia con acompañamiento y si bien vamos avanzando pues no estamos de todo satisfechos porque hay todavía mucho más por hacer comprendo comprendo me parece fantástico haber eliminado estos intermediarios y evidentemente no entregar dinero a líderes y que a lo mejor no llegaban los recursos hasta el productor el agricultor el jornalero la pregunta de fondo aquí y con todos sus años de experiencia en el campo maestro Villalobos es logramos romper ciclos de pobreza con estas estrategias o porque yo quiero suponer que esto no es de varita mágica esto no se hace en dos años o en tres sino que es a ciclos y a periodos mucho más largos que diría usted claro como señalaba anteriormente pues hay mucho más por hacer estamos en yo diría en la dirección correcta la experiencia que he tenido yo sobre todo en otros países en América Latina en países muy pobres en el Caribe o inclusive países centroamericanos claramente se tienen que poner metas de mediano plazo o de largo plazo aquí en este caso transaccionales porque rescatar de la pobreza a nuestra a nuestra gente pues va más allá de la simple actividad agrícola aquí lo que estamos hablando es de un desarrollo territorial donde inciden una serie de factores que coinciden por ejemplo con la necesidad de ir acompañando esto con temas asociados a la salud casualmente a la educación al manejo de los recursos naturales aspectos de comunicación en fin es el desarrollo integral territorial el que finalmente lo sacará de la pobreza de las condiciones donde se se encuentra nosotros desde el punto de vista de la agricultura estamos preocupados y quiero compartir con ustedes de que nuestro campo se está haciendo viejo la verdad es que los jóvenes no ven en las actividades agrícolas pecuarias inclusive pesqueras no ven un futuro como que cubra o que cumpla con sus expectativas desde el punto de vista de su desarrollo entonces eso es muy preocupante cómo hacer que los jóvenes vean en el campo vean en las actividades agrícolas un futuro que les llene que les satisfaga sus necesidades ese es un tema muy crítico nada fácil pero tiene que estar insisto asociado con otra serie de sectores que hagan del campo una actividad atractiva y que evite por ejemplo la migración que es lo que está ocurriendo del campo a las ciudades que genera otra serie de problemas pero necesitamos trabajar en un campo que no solamente pues digamos saque de la pobreza la gente sino que también pues podamos en un cambio generacional hacer atractivo a los jóvenes para que vean en el campo pues un futuro que les llene sus aspiraciones y esa es una parte importante de las preocupaciones que tenemos no es solamente llegar a cubrir las necesidades primarias de la alimentación o de algunas otras cosas sino también cómo vemos este cambio generacional hacia una agricultura que tiene que estar mucho más acorde pues con las demandas que vamos a tener en los próximos años entonces no estamos únicamente viendo lo que está ocurriendo al día o lo que nos depare la precipitación coluvial los problemas inclusive de índole social estamos trabajando para una agricultura del futuro que sea realmente competitiva en los escenarios mundiales y sobre todo sociales que hemos estado y que vamos a seguir vaya reto este secretario me parece que ese es uno de los grandes desafíos hacia los años por venir porque alguien va a tener que hacer atractivo justamente a las nuevas generaciones y eso tiene que ver con productividad con autosuficiencia con ingreso asegurado y con un montón de servicios complementarios salud proyección etcétera etcétera Enrique por favor y calidad de vida también allí leo algo fundamental secretario ya acercándonos al final de esta charla creo que vale la pena hacer un balance hay segmentos del campo que son sin lugar a dudas ganadores están algunas empresas industrias cultivos entre los mejores del mundo así podemos caracterizarlos pero tenemos todavía una amplia capa del campo que está trazada de la cual estabas hablando de qué balance podemos hacer en estos dos años y meses de esta administración respecto a jalar a esa parte del campo cuando se haga el balance cómo podrías calificar tú lo que se ha hecho con este segmento del campo atrasado sí que bueno hemos hablado de que en México existen diferentes tipos de agricultura de ahí que no es una mejor estrategia tener una política pública uniforme para todo el país entonces tenemos que tener políticas diferenciadas que atiendan los diferentes sectores tenemos una agricultura yo diría de las más competitivas del mundo y efectivamente hemos presionado a los productos de exportación en los mercados más exigentes del mundo si estamos hablando de cárnico estamos hablando de hortalizas pues no nadie nos tiene que enseñar y eso es mucho el resultado del trabajo de los propios productores de los agroindustriales sobre todo de poder poner en estos mercados exigentes estos productos pero tenemos también muy rezagado una agricultura que ni siquiera llega a la autosuficiencia en una alta proporción y así artificialmente me gustaría separar el país en dos partes una de ellas es del centro del país de la ciudad de México para el norte donde tenemos una agricultura propiamente extensiva plana con capacidades con sistemas de riego con acceso a agua donde hubo también pues un acompañamiento técnico hoy día se disfruta por ejemplo el noroeste de acceso tecnológico e inversión importante eso tiene digamos una explicación agroecológica esto es es muy favorable producir en plano y cuando vamos hacia el sureste cuando vemos del centro de la ciudad o del centro del país hacia abajo pues tenemos condiciones agroecológicas diferentes climas diferentes si bien afortunadamente tenemos mucha agua tenemos también excesos pero tenemos una orografía nada fácil que ha costado para recalzar que ha sido nada fácil establecer cultivos los climas también favorecen mucho plagas y enfermedades entonces digamos que la segunda mitad del siglo pasado nos dedicamos a una agricultura extensiva altamente tecnificada pero como que se nos olvidó esta agricultura digamos más de clima tropical podríamos decir de climas más extremos en términos de su temperatura y asociado con ello pues toda la orografía que tenemos en el en el sur sureste entonces yo creo que tenemos que voltear la brújula a estas alturas yo sí estoy convencido de que una parte importante del futuro de nuestra agricultura tiene que poner atención mucho en el sur sureste donde tenemos la mejor gente agrícola tenemos agua ahora sí que no hay una limitante tenemos clima tenemos casi 5 millones de hectáreas en desuso y eso es muy importante lo que no tenemos y porque eso insisto nosotros como país atendimos mucho a una agricultura más como que las condiciones favorecían más lo que hoy exitosamente tenemos en el bajío en el oloreste en el oloreste pero no acompañamos tampoco ese desarrollo con la misma intensidad y con la misma yo diría asistencia técnica en la parte sur del país entonces tenemos que voltear esa brújula tenemos que empezar a pensar que mucho del futuro está condicionado a que vamos a necesitar producir más en suelos más degradados vamos a tener más problemas en términos de disponibilidad de agua entonces con esta visión de futuro de una agricultura competitiva productiva incluyente de México tiene que voltear los ojos al sur y tenemos que aprovechar toda la capacidad y toda la riqueza que tenemos ahí lo que nos ha faltado insisto es acompañar todo esto con desarrollos tecnológicos no tenemos hoy día digamos semilla competitiva para los suelos ácidos de 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 Chiapas por ejemplo entonces como si lo tuvimos en el bajío entonces falta un acompañamiento técnico necesitamos hacer para que necesitamos controlar plagas enfermedades necesitamos capacitar a la gente pero eso es algo que tenemos que hacer porque efectivamente yo si estoy convencido de que México va a jugar cada vez más un papel muy importante como un país proveedor de alimentos más allá de nuestra sociedad un país que va a jugar en las grandes ligas como un productor de alimentos para la humanidad pero nos queda insisto la necesidad y la tarea de desarrollar esa parte tan importante en nuestro país estamos llegando al final nos quedan un par de minutos Víctor de forma muy breve por favor yo nada quería preguntarle al secretario rápido que se nos acaba el tiempo la principal representación de productores privados es el Consejo Nacional Agropecuario acaba de renovar su dirigencia se fue Bosco de la Vega después de dos o tres periodos ahí no lo recuerda llega Juan Cortina la pregunta concreta secretarios están alineadas las agendas la del sector privado con los programas prioritarios del gobierno claro que si yo hacía la mención les digo rápidamente a este a esta política diferenciada aquí todos los agricultores son importantes pequeños medianos grandes porque al final de cuentas la suma de todos es lo que nos ha dado estos resultados no podemos darnos el lujo de excluir a nadie lo que sí es muy importante es que quede claro que una digamos una tensión primordial lo más importante de todos los esfuerzos está canalizado a aquellos que han estado abandonados por muchos años y eso yo diría afortunadamente en el seno del CNA en el seno de nuestras conversaciones pues es compartido también con ellos no podemos pensar o aspirar a una agricultura como la que estamos ideando dejando de lado esa parte de ahí y yo creo que aquí vale mucho volver a reiterar que inteligentemente el señor presidente ha puesto la mira en el desarrollo del sur sureste precisamente con esa visión y en parte la productividad agropecuaria y pesquera pues es digamos en el sentido punta de lanza porque es donde tenemos a la gente más pobre y es donde tenemos las necesidades sociales más apremiantes y ahí que las conversaciones que hemos tenido con el CNA en su momento con el cual hemos hecho una alianza muy importante y la vamos a seguir haciendo con Juan Cortina sin la menor duda para el desarrollo de la agricultura con esa visión en ese sentido yo me siento pues aparte de muy satisfecho con la elección de Juan en este esfuerzo también reiterar que pues siempre estaremos para sumar y lo que estamos haciendo con ellos con el maíz para México lo tenemos que hacer frijol para México trigo sorbo para México en fin seguir ampliando esa iniciativa que es muy muy inteligente para otros cultivos Secretario llegamos al final yo le quiero agradecer profundamente su disposición y su apertura para sostener este diálogo yo coincido con usted en que el campo mexicano y el lugar que México pudiera jugar en las siguientes décadas puede ser muy relevante con las estrategias y las medidas adecuadas yo le agradezco mucho su experiencia y su conocimiento de tantos y tantos años dedicados al campo mexicano con profunda convicción y profesionalismo muchas gracias Víctor Piz gracias don Enrique Guitana gracias se nos termina el tiempo debemos despedirnos pero dejamos abierta la puerta para un diálogo posterior Secretario muchas gracias a la orden me da mucho gusto haber estado con ustedes gracias don Víctor Piz gracias buenas noches don Enrique Guitana gracias buenas noches y gracias a usted por la gentileza de su atención aquí la silla roja puntualmente la semana entrante hasta entonces Guitana 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 ¡Gracias por ver! 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 Joe Biden ha tomado una serie de decisiones que ha tenido un impacto importante no solo en tratar de cambiar alguna de las políticas públicas que implementó su predecesor Donald Trump, sino también poner sobre la mesa sus prioridades en un momento en donde, como todos saben muy bien, la pandemia del COVID-19 sigue siendo probablemente el tema fundamental para este presidente. También esta semana fue importante para la política interna, la política en Estados Unidos, en donde se inicia lo que es algo verdaderamente sorprendente, un nuevo juicio político, un juicio de impeachment en contra del presidente Donald Trump y el impacto que esto podría tener en la agenda legislativa de Joe Biden. Y con eso le doy la bienvenida a una gran colega que está en Washington, Ana Hegerton, ella es editora de Bloomberg. Oye, Ana, a ver, ¿por qué no nos encaminas? O sea, danos el contexto de qué significa este nuevo juicio político en contra del presidente Donald Trump y cuál es el ambiente que se vive en Washington, particularmente para los republicanos. Bienvenida, bienvenida, bienvenida de nuevo, Ana. Bueno, gracias por invitarme. Y lo que estamos viendo con este juicio político es muy diferente que la última vez que tuvimos un juicio político contra Trump, porque la última vez fue un proceso muy importante, todo el mundo acompañando, fue la noticia más importante en Washington. Pero esta vez vemos que inclusive los senadores que van a ser los juicios casi en el proceso, ellos no están tan interesados. Tenemos que casi recordarlos qué va a acontecer, qué va a pasar. Es mucho más importante en este momento en Washington hablar sobre la propuesta de Biden para enfrentar la pandemia, también el gabinete de Biden que todavía estamos esperando para ser confirmado. Y este proceso de impeachment es casi como la cosa como tercera más importante en Washington ahora. Es un proceso muy simbólico, pero la función no tiene mucha importancia ahora. Oye, Ana, a ver, explícale al auditorio del nuevo vecino cuáles son los objetivos de este juicio político. Porque tú ya lo acabas de comentar, de que es un juicio simbólico, porque el presidente, bueno, la persona que están enjuiciando, Donald Trump ya no es presidente de los Estados Unidos. Bueno, lo más importante sería prevenir al expresidente Trump de ser candidato de nuevo. Sí, los...